Chicos, un partido bien. El nivel es aquí. ¿Todo es listo para la final? ¿Por qué no? ¿Es un primer partido complicado? Debes jugar bien, rápidamente. Si no, es la casa. Sí, un partido complicado para estrenar. La verdad que dos grandes jugadores estaban acá y Stefano y yo estábamos hablando. ¿Qué conoces bien? Sí, conocemos y Stefano y yo sabemos que normalmente el primer partido estamos ahí porque tuvimos el vuelo ayer, entonces muy pesado de Brasil hasta acá. Es un día o más, más de un día viajando. Y bueno, ayer tuvimos que entrenar un rato para hoy estar bien, descansar. Y la verdad que me gustó este primer partido. Sabemos que sería difícil, pero salimos adelante y ahora tenemos el resto del torneo. Muy feliz de volver a jugar con Stefano aquí y que esté bien. Y aparte un compañero, un amigo mío, entonces vamos, una partida a partida. Stefano, es posible de decir, probablemente que es gracias a Padel Magazine y FrontBnesty que es aquí, este partido que ganas. Porque ayer, tú, vosotros vienen aquí para training y si no estás aquí, estás al hotel y quizás hoy no puedes ganar. Sí, 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 sin duda el entrenamiento que tuvimos ayer fue lo más importante. Yo te digo, debes venir aquí para entrenar. Sí, sí. Porque estábamos pensando si entrenamos ayer o hoy por la mañana y el Padel Magazine acá nos dijo que teníamos que entrenar ayer, nuestro coach. Y bueno, fue perfecto porque podemos descansar, despertar bien y estar bien para ahora. Ok, entonces, soy el coach Frank y espero que te enviaré la multa. Sí, 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 la victoria es para ustedes. Gracias. Un porcentaje, un porcentaje seguro. Vamos, abrazo.